¿Los ves? ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Los ves? ¡Gracias! 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 ¿Fueron dos? ¡No, sí! ¿Cuántos eran? ¿Y a ti? No, si también me dieron pero nada más las razones las piernas También me dieron el... ¡Vamos! ¿Se te cobran de volada las balas? ¡No! ¡Aventando el chingo! ¡Sí! ¡Estaba aventando el chingo, güey! Y es que es hasta automática, ¿no? ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Que están haciendo! ¡Ahí de nuevo! ¡Gracias!